Salmo 87, 86, Sion, madre de los pueblos, de los hijos de Cores, Salmo Cantico, está enclavada entre santos montes, prefiere ya ver las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob, maravillas se dicen de ti, ciudad de Dios, yo cuento a Raab y Babel, entre los que me conocen, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí, pero de Sion se ha de decir, todos han nacido en ella, la ha fundado el propio altísimo, ya ve, escribirá en el registro de los pueblos, fulano nació allí, y los príncipes, lo mismo que los hijos, todos ponen su morada en ti.